Pregunta el diputado don Cayo Lara del Grupo Parlamentario de IU y CVVH a la izquierda plural. Señor Ministro, ¿qué medidas piensa adoptar su ministerio para impedir que se siga destruyendo el sector industrial de nuestro país? Gracias, señor diputado. Señor Ministro. Sí, señorías. El conjunto de medidas que el Gobierno está adoptando desde el principio de esta legislatura para intentar, en primer lugar, que no siga cayendo el peso del sector industrial en el conjunto de la economía. En segundo lugar, para reindustrializar la economía española, consiste básicamente en una política industrial activa con tres pilares. El primero de ellos, una política macroeconómica de estabilidad. En segundo lugar, una política de financiación no bancaria. Y, en tercer lugar, una política de apoyo a distintos sectores industriales. Gracias, señor Ministro. Señor diputado. Señor Ministro, esto es una declaración de intenciones, pero hay una realidad. La realidad es que hoy están los trabajadores de Gamesa manifestándose en frente al Ministerio de Industria con 400 trabajadores casi de las plantas de Albacete, de Navarra y de Galicia. Que hace unos días vinieron los de Thyssen-Galmers de Sagunto y los de Chocolate Hueso de Aragón. Ellos forman parte de los casi 800.000 trabajadores despedidos en el sector de la industria desde el inicio de la crisis en 2008. Casi 800.000 trabajadores. Los expedientes de suspensión y extensión de empleo han aumentado y están aumentando un 17% anual desde 2008. El 83% del empleo que se pierde en la industria es de los sectores de bienes de equipo de automoción y de fabricación de productos metálicos. Desde la reforma laboral se ha incrementado la pérdida de empleo en más de un 400% en el sector. Se ha facilitado la deslocalización en las empresas de despido barato que buscan mano de obra barata en otros países. Eres en empresas con beneficios que hacen ingeniería contable para justificar los tres trimestres con reducción de ventas de la reforma laboral. Se está destruyendo el conocimiento humano acumulado. Se esquilma el potencial industrial. Se deja a los trabajadores sin esperanza de futuro. En el mejor de los casos les recortan los salarios. Se debilita el consumo y la producción. Y se sigue aumentando el círculo vicioso de la recesión y del paro. Nos hacemos más dependientes sin ningún género de dudas. Por eso, señor ministro, le exijo, como ministro de Industria, que plante cara desde el Ministerio al expolio industrial de nuestro país con todos los instrumentos que dispone el Estado. Debería ser un delito despedir a trabajadores en empresas con beneficios. Deroguen la reforma laboral. Incrementen los presupuestos del Estado. Hagan políticas de inversión activa. Lo inviertan en I más D más I. Potencien una banca pública para el crédito a la inversión industrial porque este país solo saldrá de la crisis con un nuevo modelo de desarrollo productivo. Y usted lo sabe. Gracias, señor Lara. Señor, en efecto, el sector industrial en España ha tenido una caída desde el año 2000 en términos de su aportación a la economía en su conjunto desde un 20% aproximadamente hasta un 15% en la actualidad. Como le decía con anterioridad, una de las ejes esenciales de la política industrial del Gobierno consiste, en primer lugar, en dar estabilidad macroeconómica a nuestra economía. Se hace a través de un proceso de consolidación fiscal y a través de un proceso de reformas estructurales. Algunas de ellas, por cierto, como la reforma laboral, ya están teniendo claros y directos efectos favorables sobre la industria. Le pondré algunos ejemplos. Hace muy poco tiempo, algunos meses, la alianza mundial Renault-Nissan tenía para elegir distintos enclaves en el mundo entero para lanzar su nuevo modelo. Ha elegido España, en concreto, Valladolid, para el nuevo modelo de Renault. El caso de Nissan, exactamente lo mismo, y ha elegido Barcelona. El caso de Ford, ha elegido Almuzafe en Valencia. El caso de Ibeco, del grupo Fiat, ha elegido Madrid. Y todas y cada una de las veces que usted habla con los responsables de estas empresas, le dicen que el factor esencial que ha determinado la competitividad para relocalizar actividad en este país ha sido justamente la reforma laboral, unido al otro conjunto de reformas estructurales que se están acometiendo. Ahora bien, si usted me dice que eso está siendo compatible con algunos desequilibrios graves de nuestra economía que afectan también a la industria, le digo totalmente de acuerdo. Es evidente que todavía hay un paro muy elevado, es evidente que todavía no fluye la financiación bancaria a la empresa privada y es evidente que el consumo está muy débil. Pero frente a eso, también le recordaré que hay herramientas de financiación no bancarias disponibles para las empresas en el Ministerio de Industria. Entre ellas, la financiación de la empresa nacional. Gracias, señor Ministro. Gracias.